Dile que fue poquito a poco y sin querer Dile que a su lado este amor no para de crecer Por eso tengo que intentar vivir sin él Dile que te quiere y tú a él Y que sin ti tampoco sabe lo que hacer Que no seas niña, que no hagas donde días Y al marcharte en un también le ha robado la mía Y no es un juego, estoy sufriendo Y la distancia acaba con el toqueciendo Dile que si no es con él, no puedo estar con nadie Que seré su amigo, que pase lo que pase Lo que voy a hacer, lo que ya lo sabré Dile que te lo intenté, siempre estaba con nadie Pero no sé cómo no pude enterarse Y que tal vez no puedo estar con nadie Solo puedo estar con nadie Dile que hizo de menos sus román Los paseos por el parque, hablar horas y horas Dile que sin él me siento sola Y no le puedo querer, el corazón me sobra Y no es un juego, me está sufriendo Y la distancia acaba con el toqueciendo Dile que si no es con ti, o no seré con nadie Que serás tú a mí, o pase lo que pase Que su corazón quiere aprender a amarte Dile que si no es con él, no puedo estar con nadie Pero no sé cómo no pude enterarse Que estaba lo que, no puedo estar con nadie Y la distancia acaba con nadie Dile que si no es con nadie Que su corazón quiere, no puedo estar con nadie Que serás tú a mí, o sea lo que pase lo que pase lo que ocurrió Mejor que ya lo sabré Dile que si no es con nadie Dile que si no es con nadie Dile que si no es con nadie ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Muchísimas gracias! Buenas noches, Leganés. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Muy fresquitos, ¿no? Oye, qué bien se ve desde aquí arriba. Pilar, qué maravilla poder disfrutar de este público. Que yo también quisiera tener esa foto selfie para decir, mira, yo he estado en Leganés en la plaza con 15, 20 mil personas. ¿No lo hacemos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Salud con nosotros? ¡Levantamos las manos! ¡Adiós, las manos! ¡Estamos por ahí! ¡Venga! Sí, aquí tenemos a nuestra amiga Lourdes Bejarano, que nos va a hacer la foto. ¡Arriba las manos, amigos! ¡Vamos arriba! ¡Muchas gracias! ¡La tenemos! Muy bien, amigos. ¿Qué tal lo estáis pasando? ¡Bien! Radio Le Forever, ¿a que sí? Es un clásico. ¿Os imagináis que hacemos un Leganés 2050 con Radio Le? No queda tanto, ¿eh? Lo pasamos rápido. Eso sería la leche, ¿verdad? A mí me crecería el pelo y todo. Con 50 años más, bueno. Bueno, yo tengo que decir que soy una privilegiada. Sí. De poder estar aquí esta noche, sobre todo tantos años seguidos. Es verdad. Aquí me habéis visto con mis discos en solitario como Calaíta, Embarazada, Recién Paría, ahora con Calaítos. Y bueno, os voy a confesar algo. Hay una canción de un artista que a mí me encanta, que toda mi vida ha sido para mí un icono de este país. Ella era, es, para mí sigue viviendo, Rocío Durcal. La adoro. Además, hace poco echaron una telemovie, que se dice, ¿no? Una serie de estas de la historia de su vida. Y me gustaría esta noche, si me lo permites, cantar un trocito de una canción que a mí me encanta. Que yo la hago a mi manera. Yo la hago a mi manera por rumba, ¿eh? Si me dais palmas, pues como que mejor. Me animo más. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. La suerte está bachada, ya sé. Y sé que hay un torrente, dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue la suerte. Tu mismo, ahora el mismo. Tranquilo y cuidado, no te colpo del pasado, ya no ves. La vida es así. Tu te vas y yo me quedo aquí. Te voy a dar. El día no seré tu día. Seré la gata bajo la lluvia. Y me odiaré. Y me odiaré. Por ti. Muchas gracias. Bueno, y ahora me canto yo algo. No, no, no tenemos tiempo. La gala continúa y llegan artistas que no te puedes ni imaginar. Así que tenemos que seguir. Tenemos que seguir, Pilar. ¿Te parece? Bueno, ¿qué hora es? Pues ya no, muy tarde. ¿Ya es? No, todavía no. Todavía no, pero se está acercando... La medianoche. ¡Vámonos, amigos! A medianoche, muchas gracias, la gana es. Un momento. Como el humo llega si te vas, no te puedo casi ni tocar. Pero algún día yo te atraparé. Necesito verte, por favor, de tu boca quiero respirar Porque no lo resisto mal, quiero decirte que Arriba a medianoche tendré la oportunidad de verte mi amor Hasta el final, quitar con tus caricias en mi piel Para siempre y jamás, a mí que no se ponga en la planta Me diré que no había dicho nada igual, con dónde empecerá Todo un café, es la pura verdad y toda la verdad Nunca te dejaré, creo que no te dejaré Eres todo cuanto yo soñé y de ti lo quiero despertar Daría todo por besar tus labios una vez A medianoche tendré la oportunidad de verte mi amor Hasta el final, quitar con tus caricias en mi piel Para siempre y jamás, a mí que no se ponga en la planta Me diré que no había dicho nada igual, con dónde empecerá Todo un café, es la pura verdad y toda la verdad Nunca te dejaré Porque no lo resisto más, quiero decirte que A medianoche tendré la oportunidad de verte mi amor Hasta el final, quitar con tus caricias en mi piel Para siempre y jamás, a mí que no se ponga en la planta Me diré que no había dicho nada igual, con dónde empecerá Todo un café, es la pura verdad y toda la verdad A medianoche tendré la oportunidad de verte mi amor Para siempre y jamás, a mí que no se ponga en la planta Me diré que no había dicho nada igual, con dónde empecerá Todo un café, es la pura verdad y toda la verdad Nunca te dejaré Todo un café, es la pura verdad Pero un café, el día Todo un café, es el día Todo un café Cuando te dejaré Cuando te dejaré Como te dejaré Porque me Y ya Tu Ver